Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus pisos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus pisos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mal Él le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Y en tus pisos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y en tus pisos yo encontraba El amor y la pasión Y en tus pisos yo encontraba O sea, qué vida tan oscura Y en tus pisos yo encontraba Lo que me hizo comprender todo el viento Y en tus pisos yo encontraba Y en tus pisos yo encontraba ¡Suscríbete!